Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a analizar los pocos minutos que jugó anoche Facu Kampasso contra los Clippers. Acá vamos a ver como primera imagen que Kampasso juega un pick and roll con Jokic y en este caso le defienden de under, pasan por detrás del bloqueo, el defensor, le deja el espacio para el tiro y él decide realizar un pase y termina perdiendo el balón. Van a ver que a la vuelta defensiva de Kampasso agarra su hombre y luego realiza una ayuda para que el jugador de los Clippers se termine equivocando el pase y sea pelota para Denver. En esta segunda acción vemos como nuevamente Kampasso está defendiendo hombre a hombre en este caso Williams y vamos a ver cómo van a hablar a Paul George y lo que va a hacer Kampasso es primero hacer una finta hacia el pase al pop y luego volver con su hombre y acá el que se equivoca es Paul Ball que suelta a su hombre para realizar una ayuda y fíjense el espacio que le deja en la zona pintada para que los Clippers puedan anotar. Mientras vemos una ofensiva con poca participación de Kampasso les quería decir que se pueden suscribir al canal y también les quería preguntar y me lo pueden poner acá abajo en los comentarios obviamente con qué tipo de quintetos utilizarían ustedes en Denver a Kampasso si ustedes fueran Malone o sea que si fueran el técnico de los Clippers con qué cuatro jugadores más lo pondrían a Kampasso en cancha. Acá vemos que los Clippers hacen un bloqueo elevator si no saben lo que es se lo dejo acá arriba en un vídeo vemos como Kampasso estaba defendiendo a Williams pero hace un primer switch defensivo y luego realiza un segundo switch defensivo para quedar emparejado con Paul George al cual lo puede defender y llegar a puntear el tiro para que esté erre. Algo que les quería consultar que ya nada tiene que ver con lo que es el análisis de un juego es qué les pareció la camiseta de Denver de la ciudad a mí la verdad que me encantó ahora sí si les gustó el vídeo pueden dejar su like compartirlo no olviden de suscribirse al canal y les quería decir que por más de que Kampasso juegue 2, 3, 4, 5, 10 minutos vamos a tratar de analizar todos los partidos siempre y cuando haya acciones para analizar con el partido ayer que entró 3 minutos pero dejó algunas acciones que podamos analizar y seguir aprendiendo sobre este deporte así que los dejo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego